Música Bendecida noche, hermanos en Cristo Jesús. Bendecido domingo, domingo día del Señor. Llegando a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, dándole gracias al Señor por ese banquete hermoso, por ese gran banquete que hemos degustado de la Santa Eucaristía. Gracias, Señor, por ese sacerdote. Gracias, Jesús, porque nos traes y nos congregas hacia ti y nos permites disfrutar, Señor. Gracias por esa maravillosa noche de luz que nos diste, Señor. Y por esa luz que nos estás dando en estos momentos y para toda la eternidad. Gracias, Jesús. Sabemos que los frutos son grandes, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible y que tú hiciste, Señor, que tú brillaras y que tú nos dieras esa luz que tanto necesitábamos para estar junto a ti, Señor. Por eso, con esta novena estamos pidiendo la luz que brille la luz perpetua para todas las benditas almas del purgatorio y a través de esta novena para que nuestras oraciones y sufragios de buenas obras les aprovechen y lleguen pronto a unirse con Dios en el cielo. Amén. Iniciamos, entonces, el séptimo día de la novena por las almas benditas del purgatorio, por esas almas que tenemos allí en nuestro corazón, por las almas olvidadas, por las perdidas, por todas ellas. Estamos aquí honrándolas y llegando ya hoy al octavo día. Ya hoy es el octavo día y mañana ya finalizamos esta gran novena en honor a ellas porque el próximo dos es ese solemne día para orar con mayor fervor y con más devoción por todas ellas que estuvieron junto a nosotros en algún momento de sus vidas. Por eso, digamos todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Padre misericordioso, en unión con la Iglesia triunfante en el cielo, te suplico, tengas piedad de las almas del purgatorio. Recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrales los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores para que pronto gocen de paz y felicidad. Dios Padre celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador Jesucristo, eres el Rey de reyes en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia oigas mis oraciones y las oraciones de todos nuestros oyentes que están allí, pidiendo por todas y cada una de las almas del purgatorio. Y libres las almas del purgatorio, en particular todas las de nuestra familia, las de sus familias, todas las almas más olvidadas. para que tu Señor las lleves de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de Dios en el reino de tu gloria. Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosa sangre, salvándolas de la muerte eterna. Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Aviva mi fe y confianza. Acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el purgatorio. Quiero aplicar los soméritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por mis difuntos, padres, hermanas, bienhechores, parientes y amigos. Atiende mi plegaria para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria. Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo. Vengan los bendecidos por mi Padre. Tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Amén. Día octavo. Señor mío Jesucristo, que a los que vivieron en este mundo demasiado aficionados a los bienes terrenales, y olvidados de la gloria, los retines apartados del premio para que se purifiquen de su negligencia en desearlo. Calma, Señor misericordioso, sus ansias y colma sus deseos para que gocen pronto de tu presencia. Y a nosotros concédenos amar de tal manera los bienes celestiales que no deseemos que no deseemos desordenadamente los terrenos. Amén. Oración por un miembro de la familia. Oh, buen Jesús, el dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad las almas de mis queridos familiares del purgatorio y las almas de todos los familiares que han hecho y están siguiendo esta novena. Oye mi clamor de compasión por ellos y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo. Amén. Oración por los padres difuntos. Oh Dios, nos mandaste honrar padre y madre por tu misericordia. Ten piedad de mi padre José y de mi madre Magdalena y no recuerde sus pecados que yo pueda verlos de nuevo en el gozo de eterno fulgor. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Oh Dios nuestro Creador y Redentor con tu poder Cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso que todos tus hijos que nos han precedido en la fe participen de su victoria y disfruten para siempre de la visión de tu gloria donde Cristo vive y reina contigo y el Espíritu Santo de Dios por los siglos de los siglos Amén. Dale Señor el descanso eterno que brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz Amén. María Madre de Dios y Madre de Misericordia ruega por nosotros y por todos los que han muerto en el regazo del Señor Amén. Oh María Madre de Misericordia acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio y presentando nuestros sufragios y tus homéritos a tu hijo intercede para que les perdones sus deudas y los saques de aquellas tinieblas de la admirable luz de su gloria donde gocen de tu vista dulcísima y de tus hijos benditos Oh glorioso Patriarca San José intercede juntamente con tu esposa ante tu hijo por las almas del purgatorio No te acuerdes Señor de mis pecados cuando venga a purificar al mundo en fuego Dirige Señor Dios mío a tu presencia mis pasos cuando vengas a purificar al mundo en fuego Dales Señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz eterna cuando vengan a purificar al mundo en fuego Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén de la puerta del infierno saca Señor sus almas descansen en paz amén Señor oye mi oración y llegue a ti mi clamor oh Dios de quien es propio compadecerse y perdonar te rogamos suplicante por las almas de tus siervos que has mandado emigrar de este mundo para que no las dejes en el purgatorio sino que mandes que tus santos ángeles las tomen y las lleven a la patria del paraíso para que pues esperaron y creyeron en ti no padezcan las penas del purgatorio sino que posean los gozos eternos por Cristo nuestro Señor amén dales Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua dales Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua dales Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz amén amén y amén muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí los esperamos mañana para finalizar con mucho amor y mucha devoción recordando siempre a esas almas que estuvieron en algún momento de esta vida junto a nosotros estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén feliz y bendecida noche para todos amén